Dije ok, esto es Trap, el Trap que se conocen todos, pero hecho por un argentino que se me nutrió de todo lo que escuchaba del género, ya sea americano, de la escena española, latinoamericano, desde el reggaetón que escuché de chicos de Puerto Rico, todos los raperos que escuché de dominicana, es como un mix de muchas cosas que terminaron desembocando en este estilo nuevo que hice yo y escuché los temas que venía haciendo y dije ok, esto es desde el fin del mundo, es mi sonido, mi forma de sonar, es lo que yo le voy a mostrar al mundo y los conceptos empezaron a cerrarse solos y de repente dije ok, desde el fin del mundo no soy solo yo, hay otros cabrón haciendo esto, lo llamé a Young Sister de Chile, al Juniano Sosa, a Pablito Chile, a Los Pie de Uruguay, al Mesita, al Peque, al Franus, al 4x4 Kid, a Farina de Colombia, a mis colegas de acá de Argentina y empezamos a unificar eso, como ese sonido que es el sonido de acá del sur, que yo creo que es algo totalmente nuevo y distinto a todos los sonidos de los otros lugares, pero que culmina en un punto donde se une porque aprendimos de eso, es lo que nos nutrió, es como agarrar una data, pum, hacer la tuya, mejorarla y sacar tu estilo, sacar tu impronta, como funciona la vida, ¿no? Chali era el mejor, a mí me encantaría tener el oído absoluto que tiene Charri, agarrar la guitarra y cantar, no tener que usar otro tune, me encantaría, se lo digo a la cámara, pero bueno hermano, son las condiciones que tengo y yo me hago cargo de los defectos que tengo y así salgo adelante. Si yo cantara piola, no usaría autotune, no usaría autotune, yo lo uso porque para mí es una herramienta, porque hay notas que no llego, porque no puedo entonar, entonces agarro la autotune, pum, sé que las estoy clavando, me siento más cómodo, listo, pero si no, ni a palo usa autotune. Sol, Sol lo tienen que escuchar sí o sí con Lara, justamente es uno de los temas más rockeros, entonces lo elijo, bueno, por ese lado, porque es intermedia rockero y se ve esta complementación entre lo analógico y lo digital, pero al máximo, sobre todo con esa autotune que tiene y es un tema muy lindo. Después Luna con Asan, que a mí me encanta y me da una vibe muy linda, muy linda. Y tercero, creo que Cascada es un tema que me gusta mucho y me encantaría subir la demo, si se puede, para que escuchen la demo, porque era otro tema. Realmente era otro tema y fue una locura cuando lo terminaron y le cambiaron el beat y quedó todo explotado, dije, no, increíble. Y también me hace como, no sé, me acuerdo del tema y me acuerdo que estaba llegando a Miami y todo, viste, y me gusta mucho.